Últimas noticias de Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Revelan oscuros secretos entre científicos de Estados Unidos y militares chinos. Dejen sus comentarios. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del planeta, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos de inmediato, sin más preámbulos, con los detalles de esta información que viene amigos a reforzar lo que ya les hemos venido informando en nuestro canal y son los vínculos entre científicos, empresarios, grandes empresarios, sobre todo de las empresas de tecnología estadounidenses que están estableciendo enlaces, uniones con científicos chinos y aparentemente con empresas de tecnología, con empresas de la salud vinculadas con el régimen chino. En esta oportunidad amigos se han revelado algunos datos sobre financiamiento que ha emitido el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, es decir, el Instituto de Anthony Fauci e incluso también el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hacia científicos y militares chinos. El tema ha llamado la atención amigos de la comunidad internacional, como es por supuesto muy fácil de entender, porque actualmente se continúa el problema, amigos, un problema muy grave de la sustracción forzada de órganos. Un problema bastante grave relacionado con la sustracción de órganos de la cual se ha acusado a algunas empresas chinas, sobre todo amigos vinculadas con creyentes en diferentes campos de concentración en China y muchos de ellos dirigidos por el ejército popular de liberación. Son por supuesto amigos algunas informaciones sin confirmar, pero que recientemente han estado revoloteando y circulando, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Y es que la coalición internacional para poner fin al abuso de trasplantes en China informó que uno de los centros acusados de esta práctica es el primer hospital de la Universidad de Yilin ubicada en la provincia de Changún. Y es importante señalar que los laboratorios de investigación de patología y de zoonosis de esta universidad, de la Universidad de Yilin, están asociados al Instituto de Medicina Veterinaria Militar del Ejército Popular de Liberación. Lo cierto amigos es que hay investigadores de universidades estadounidenses a quienes se les está vinculando con esta universidad y supuestamente no solamente habría un intercambio de conocimientos, de información, sino también financiamiento. ¿Ustedes qué opinan sobre esta información? Dejen sus comentarios. Gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.